Juan Francisco, muy buenas tardes. En San Luis Potosí también ordeñan cuentas del Banco del Bienestar. Presentan en la Secretaría de la Función Pública denuncias por cobros indebidos a cuentavientes. San Luis Potosí fue ubicado entre las entidades que se han registrado cobros indebidos a beneficiarios de apoyos sociales manejados por el Banco del Bienestar. La Secretaría de la Función Pública ha acusado de peculado a exgerentes y auxiliares de sucursales que han afectado a unas 360 cuentas bancarias distintas. Expedientes de sanción de los últimos ocho años detallan que el botín suma al menos 24 millones de pesos que el banco tuvo que reembolsar a los clientes que reclamaron movimientos desconocidos en los que desvían pequeñas cantidades, buscando que el titular de la cuenta no se percate de la disminución de los montos. Además de San Luis Potosí, también se han registrado estos desvíos en otras 10 ciudades como Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y el Estado de México. La información difundida no desglosa los montos desviados por entidad federativa. Además de acuerdo con datos entregados por la Comisión Nacional para la Protección de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, Los reclamos por cargos no reconocidos de usuarios del Banco del Bienestar han crecido 100% en este gobierno de 70 en 2018 a 146 a mayo de 2023. De enero de 2027 a los primeros cinco meses de este año suman 404 reclamos, sentencias definitivas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y expedientes de sanción del órgano interno de control de la función pública en el Banco del Bienestar muestran la forma en que los servidores públicos realizan los retiros que van desde 500 pesos hasta los 120 mil sin autorización del cliente. Mientras el usuario no presenta una queja, las tomas económicas pueden suceder durante meses o durante años. Para Anesma Noticias, desde San Luis Potosí, Ruperto Salinas.